Estamos listos para un épico y monumental Juego Campes 3D. ¿La traes? ¡La traes! Oigan, ¿la traes? ¿Y solo jugarán los tres? ¡Así es! Solo nosotros tres. Muy bien, muy bien. Vamos. Fuera de mi cabello. ¡Sí! ¡No! Creí haberles dicho que jugaran afuera. No podemos jugar afuera. Está lloviendo. Bien, entonces jueguen adentro. En silencio. Con mucho silencio. Con mucho silencio. Con mucho silencio. Consejero, vete. ¿La traes? Y ahora la traes. ¡No! ¡Nya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ha! ¡Nya! ¡El abecinita! ¡Susie! ¿Más té? Sí, por favor. ¿Me da un panecillo? Muchas gracias, papá, mi señor. ¡Oh, miren! Bebé Perla quiere jugar a la traes. ¡Es tan adorable! ¡Toma, la traes! ¡Hermosísima! ¡Los bebés no pueden jugar a la traes! ¡Aún no tienen cerebro! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un toque triple! ¡Eso nunca se había hecho! ¡Guau! Perla acaba de hacer historia. ¡Gracias por nada! ¡Cerebro tonto! Bien, señorita. Me parece que en lugar de tener que lidiar con uno, ahora tendrás que hacerlo con tres. ¡Listos! ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 YС-H-H-H-H-H. Bebé perra, ternurita. ¿Dónde? Bien, no cuenta a menos que la toquemos los tres al mismo tiempo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Qué demonios. Pase, tranquila. Consejero Calamardo. Señor. Le ordeno jugar al atraes con los campistas. ¡Y muy lejos de mi cáscara! Bueno, adelante. Come, señor tentáculos. La trae. ¿La traigo? Bueno, debo confesar que yo siempre quise jugar al atraes con ustedes tres, pero nunca me invitaron. Vaya, este es el mejor momento que yo... ¡Pongan, chicos! ¡Dejó de llover! ¡Vamos a nadar! ¡Sí! Parece que la traes por siempre. ¡Toma! ¡Tú la traes por siempre! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Oh, wii! ¡Nada más vigorizante que nadar en estanque de campamento! ¡Ah, sí! ¡El último en llegar es un armadillo peludo! ¡No! 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 ¡No quiero! ¿Qué pasa, Patricio? ¡Entra! Sí, el agua está tan dulce como un caramelo ¿Dulce? ¡Muy bien, lo haré! ¡Dulce! ¡Patricio! Se hundió más rápido que un tractor en el lodo ¡No! ¡Es la regla más importante! ¡No unirse! ¡Súper rápido, amigo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No estoy bien! ¡Augilio! ¡Oh, mamá! ¡Oh, así se hace, señora Bob! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡No, señora Bob! ¡Ya está despierto! ¿Cierto? Campista Patricio ¿Cómo en las profundidades del mar ganaste tu insignia de natación? ¡Fue muy fácil! Yo mismo la hice Insignia de natación No me digas, Patricio ¡Lo logramos! ¡Fiesta en el fondo del lago Viscoso! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, ¿qué son esas burbujas? No son mías. ¿Es música? ¿En el fondo? Debe ser una estación de radio alienígena. No, no son alienígenas. Son los niños del campamento. Están haciendo una gran fiesta. No les dije que la regla más importante del lago era no hundirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy de nadar! Creo que me voy a enfermar. Algún día. ¡Pobre Bob Esponja! Parece que aún no ha podido atrapar ni una sola medusa. Tenemos que hacer algo. ¡Qué tal si arrasamos el campamento! ¡Lo pisoteamos! ¡Lo hacemos pedazos y nos lo comemos! Mejor no hagamos eso. Tengo una mejor idea. No vayas para allá. Hay una medusa horrible ahí. ¿En serio? Y el campo está vacío. ¡Vaya! ¡Tienes que cargarme! ¡Vamos por allá! No lo sé, Patricio. Creo que tiene algo malo. ¡Ve por ella, tigre! Me siento un poco mal por ella. No puede ser tan fácil. ¡No! ¡No! Eso debió doler. ¿Está muerta? ¡No! ¡Está viva! Creo que dijo una mala palabra. Está herida. Ahora puedes atraparla. No tiene esta la que en Smashницу. ¡No! ¡Oh, no! ¡Esto es horrible! Sí, lo sé. Tengo tan mala suerte. ¡No! ¡Esa no era una medusa! ¡Era Calamardo disfrazado! ¿Lo era? ¿Lo era? ¡Lo era! Calamardo Tentáculos es el mejor consejero que haya existido. No puede terminar como popó de monstruo. ¿Señor Tentáculos? ¿Popó esponja? Por favor, déjame morir. ¡Ahora! ¡Aún no! Porque no hay problema que una burbuja no pueda arreglar. ¡Esto es increíble, campista! ¡El monstruo parece expandirse! ¿O es obra de la majestuosa naturaleza? ¿O todos volaremos en pedazos? ¡Oh! ¡Hijo de arriba! ¡Hijo de arriba! ¡Hijo de arriba! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Lamento que perdieras tu cena. ¿Quieres el engrudo de Plankton? Adiós. Visítanos cuando quieras. Déjame ayudarte. ¡Señor Calamardo, es tu boca genial! ¡Sí! ¡Pobre Spock atrapó su primera medusa! Espera un minuto. Lo siento, pero las medusas falsas no cuentan. No habrá insignia medusa. Pero sí obtendrás la insignia de salvar a tu consejero de un monstruo. ¡Felicitaciones, hijo! ¡Así se hace, Popes Pock atrapó! ¡Hago este campamento! ¡Hora de la noche de juegos! ¡Sin ningún campista! ¡Deberíamos jugar a peligro! ¡La conquista es subacuática! ¡Nos destruiré a ambos y conquistaré el océano! ¡Qué aburrido! ¡Ese juego es muy largo! ¡Juguemos algo más rentable! ¡Como el dinero polio! ¡No, gracias! ¡Tú siempre juegas al banco y siempre ganas! ¿Qué tal? ¡Los corredores tragan monedas! ¡Oh, no! ¡Cangrejo por accidente me atropelló la última vez! ¡Mi pierna sigue sanando! ¡Su pierna! Dije que lo sentía. Además, tampoco jugaremos a las carreras. Jugaremos trampa de langostas. ¡Oh, trampa de langostas! ¡Oh, mi favorito! A ti te toca el dedal, como siempre. Espera, ¿qué fue eso? ¡No puede ser! Tal vez fue el viento. ¡Director Cangrejo, emergencia! Necesito su ayuda. ¿Qué sucede, chico? Patricia se tragó mi osito de peluche y no puedo dormir sin él. Perdón, Cangrejo. Te pidió a ti. Muy bien, acabemos con esto. ¡Hurra! ¿Seguro que lo hizo Bob Esponja? No encuentro nada. Sigue hurgando, don Cangrejo. Mi peluche debe estar aquí en algún lugar. No es culpa de Patricia que sea devorador crónico de sueño. Pero sin mi peluche no podré dormir, ni comer, ni ducharme, ni... Creo que estuvo bajo mi manta todo el tiempo. ¿Estás bromeando? ¿Qué en el nombre de Neptuno es ese molesto ruido? Quizás sean medusas atraídas por la lámpara. Me desharé de ellas. ¡Fuera! ¡Salgan de aquí, medusas! Señora Bob, gracias a Dios. Necesito ayuda. ¡Es una emergencia! ¿Ahora qué, Bob Esponja? ¿Me llevaría a la letrina? Tengo miedo de ir solo por la noche. ¡Es tan oscuro! ¡Bien! ¡Andando! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Vuelves a la cama en cuanto termines! ¿Entendiste? ¿Señora Bob? ¿Sí? ¿Bob Esponja? Entraría a ver si hay insectos. No puedo ir con insectos viéndome. No hay ningún insecto en la letrina, Bob Esponja. Solo entra allí. Sabe, pensándolo mejor, aguantaría hasta mañana. ¡No se encontró! ¡Hora de mudarse! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! Nunca se encontrará en este lugar. Ese lugar sí que se ve espeluznante. Sí, lo sé. Bob Esponja estaría aterrorizado. ¡Es perfecto! ¡Miren esto! ¡Les dije que el lugar era perfecto! ¡Ya hay bocadillos aquí! ¡Muy buenos también! No te importa, ¿cierto, amigo? ¿Amigo? ¿Pero qué? ¿Por qué está cerrado con llave, cangrejo? ¿Y por qué el suelo se aleja tan rápidamente? ¡Oh, no! ¡Entramos a una verdadera... ¡Campa de langosta! ¡Bueno, cangrejo! ¡Este es otro buen lío en el que nos has metido! Mercado de pescado Tierra Adentro. ¿Quién es el siguiente? ¡Número 37! Saben, podemos estar atrapados en este bizarro mundo seco, pero es bueno tener el tiempo para relajarse. ¡Efectivamente! ¡Tú lo has dicho! ¡Don cangrejo! ¡Señora Puff! ¡Señor Plantón! ¡Gracias a Dios! ¡Los necesito! ¡Es una emergencia! ¡Mis calcetines están demasiado apretados! ¡Perdí todos mis cómics! El campista más gracioso de la noche recibirá la medalla de comedia de Camp Coral. Y hay un mínimo de dos leches hoy. Así que beban, tomen su leche gratis aquí. ¡Leche gratis por dinero! Les deseo suerte a ambos, pero no sabrían que es gracioso así les mordiera la cara. Y ahora, el primer comediante de la noche. ¡Campista Sheppie! Oigan, ¿esto está encendido? Acabo de nadar de Atlántida y Rayos no sabía nadar de ella. ¡Qué divertido! Y ahora unas imitaciones con el campista Bob Esponja. Y ahora unas imitaciones con el campista Bob Esponja. ¡Oh, no! ¡Me estoy inflando otra vez! Aquí hay alguien que quizá reconozcan. ¡Me gusta el dinero! No lo entiendo. ¡Que sigan contando sus tontos chistes! ¡Yo horneo el arma más letal del mundo! ¡Cangrejo! ¿Cómo entraste tú aquí? ¡Suchas! ¡chantрокoles! ¡Se acusa! ¡Ah! ¡Esta JAY! Fue divertido y se volvió soso, luego más soso y luego divertido otra vez. ¡Patricio! 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 Esta triple cubierta nos protegerá a la tarta y a mí de accidentes. ¡Patricio! 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 Si ustedes pagaron tres semanas de renta por un rollo de papel higiénico, tal vez sean campistas de Campamento Coral. ¡Hey, chicos! ¿Notan cómo camina Don Cangrejo? ¡Literalmente anda desviado! La basofia del señor Planto me da asco. ¿Y a quién engaña con lo de las propinas? Voy a la universidad. Vas a la cárcel de comida. ¡Me harté! ¡No más, señor Buena Tarta! ¡Karen, enciende el gran horno! ¡Karen, libera a él! ¡¿Pero qué algas es eso?! ¡Olvida a los campistas, Karen! ¡Dale al monstruo! ¡Come eso, cara de pez! ¡Sí! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué mi Tarta Apocalipsis no explotó? De hecho, nos quedamos sin Plutonio hace una hora. Lo que sí comió fue solo una tarta-tarta. ¿Una tarta-tarta? ¡Karen! Probando, probando. Bien, tengo uno. ¿Por qué la ballena cruzó la vía? ¿Por qué? Para llegar a otra marea. ¿En serio? ¿Con qué me alimentaron mis padres? ¿Con uranio? Soy como un gran rascacielos. Y soy el pequeño de la cámara. Cuando era más joven, mi papá solía confundirme con la Torre Eiffel. Era muy bajito. ¿Qué tan pequeño eras? Oh, les diré. Era tan pequeño que solo comía nueve pescadores de desayuno. Les digo, era pequeño. Era tan pequeño que usaba al gran tiburón blanco como esponja. Oh, era tan pequeño que cuando nací, le causé estrías al hospital. Eso fue todo, amigos. ¡Son geniales! ¡Me voy! No hay discusión. ¡Me mató! ¡El ganador de la medalla de comedia de Camp Coral es el Kraken! Oh, me quieren. En verdad, me quieren.